Noche de terror en un cuarto oscuro, siempre vos y yo No quiero vivir así Sin embargo, anochece y yo me empiezo a sentir inquieto Oscurece y yo me inclino a pensar que nada va a cambiar Otra vez terrores en el barrio, flores no son de verdad No puedo seguir a ti Sin embargo, anochece y yo me empiezo a sentir Algo inquieto Oscurece y yo me inclino a pensar que nada va a cambiar La busco de noche, la busco de día Y es que siempre la voy a buscar Noche de terror en el barrio, flores no son de verdad No puedo seguir así Sin embargo, anochece y yo me empiezo a sentir inquieto Oscurece y yo me empiezo a sentir inquieto 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 La busco de ida Y es que siempre La voy a tomar La voy a tomar La voy a tomar